La semana pasada, en el Congreso Nacional Indígena, una de las cosas que se estuvieron comentando, que de hecho en voz del SUP, Marcos Galeano, fue expuesta, era esta situación en la que alertaba a los medios alternativos sobre lo que están haciendo las cadenas de paga, los medios de paga, como él los menciona, en relación al trabajo de las personas que agarran su camarita o que suben un contenido a la red, ¿qué están haciendo estas cadenas o estos medios de paga? Bueno, se están robando la información y están lucrando con el trabajo de otras personas. Lo que les voy a compartir es algo que me está ocurriendo en este momento con TV Azteca y no es la primera vez, ya me ha pasado dos ocasiones anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? A ver, resulta que se encuentran contenidos en la red, los suben a sus canales, TV Azteca en este caso tiene un canal aquí en YouTube que está dado de alta con el nombre de content.tv. Cuando ellos lo suben, entonces a mí me aparece una notificación de que estoy violando derechos de autor. A ver, momento, momento. Es que es una burla, esto es un abuso, porque ellos están ganando dinero con el trabajo de nosotros. Están lucrando con el trabajo de nosotros. Esto me pasó ahora, como les digo, ya me había ocurrido anteriormente. Ah, ¿saben con qué me ocurrió? Me ocurrió con algún video, con algún fragmento de un video del canal del Congreso. O sea que para TV Azteca el canal del Congreso tiene derechos de autor a su nombre. En aquella ocasión les impugné y les gané la impugnación. Ahora voy a hacer lo mismo, y de hecho ya hablé con la persona que me proporciona este video que subí a la red para que me firme un documento, que me mande un documento en el que diga que yo puedo hacer con él lo que se me dé mi reputa gana. Porque de esa manera voy a poder impugnar y meterle una infracción a TV Azteca en su canal, porque no se vale lo que hacen. ¿De qué video hablo? Es este video en el que yo les mostré a ustedes cómo la policía de Morelos intentaba darle un levantón al compa del Ingape, al compa Lobo. Yo lo subí, y de hecho lo subí hace más de dos semanas. Entonces TV Azteca toma el contenido, parte del contenido de este video, crea una nota, entrevistaron también al Lobo, lo suben a su canal, y en el momento en el que ellos lo suben, ¡pum! me viene la infracción a mí. Pues no se vale, o sea, simplemente no se vale. Me llegó esta notificación, hoy abro el canal y dice, el video puede incluir fragmentos pertenecientes a un tercero. Para ver los fragmentos coincidentes, reproduce el video que aparece a la derecha. El video se reproducirá desde el punto en el que se ha identificado el contenido coincidente. Tu video está disponible y puede reproducirse. Información de derechos de autor. Acá arriba aparece, ¿no? Notificación de copyright. Video. Supuestamente el video donde está el contenido. Es este, con título, difunden abuso policial en Morelos. Contenido visual administrado por Content TV. Si yo me voy a buscar quién es Content TV, ya los conozco, yo sé que son ellos. Me encuentro que Content TV, pues es TV Azteca. Ellos dan el nombre del video, ¿no? El video que supuestamente tiene el contenido que yo estoy utilizando ilegalmente es difunden abuso policial en Morelos. Si yo busco difunden abuso policial en Morelos, me encuentro que es TV Azteca. Y, pues bueno, yo ya contesté la impugnación. Estoy esperando, como les digo, este documento del compa lobo para que no se pasen de lanza. Entonces yo les respondo lo siguiente, ¿no? Motivo de la impugnación. Este video contiene el material en cuestión, pero dicho material es de dominio público o no está protegido por derechos de autor. Explicación. Este video, les digo yo, porque les mandé el mensaje, da la opción YouTube de mandar ese mensaje a la persona que está reclamándome derechos de autor, en este caso TV Azteca, les digo. Este video me lo proporcionó la misma persona a la que ustedes entrevistaron. De hecho, lo subí antes que ustedes. Y hasta una entrevista me dio él. Aquí está el enlace. Y les coloco el enlace de la entrevista posterior que me dio Lobo. Él es mi amigo. Pertenecemos a la misma agrupación. Y bueno, yo podría poner una notificación sobre el video que ustedes subieron también. Si gustan, lo hago. Les sugiero que mejor nos ayudemos a difundir el caso sin necesidad de perjudicarnos mutuamente. Muchas gracias. Espero que funcione y me quite la sanción que me acaba de poner YouTube. Porque no tienen derecho a estar apoderándose de contenidos que uno sube. Vamos, el video mío tiene cerca de tres semanas. El de ellos lo subieron hace una semana a su canal. Y me marcan que yo les estoy robando sus contenidos. Y eso no es verdad. He sido muy cuidadoso con lo que estoy subiendo a los canales para no tener este tipo de problemas. Pero esta es la forma en que las cadenas de paga, los medios de paga, están lucrando con el trabajo de todos los demás. Por eso es importante colocarles a los videos, a todo, una marca de agua. Que se jodan. Y si ustedes ven en sus canales algún contenido que tenga su marca, su logo, pues reclámenlo. Porque ellos no se tientan el corazón. Si yo subo un video de TV Azteca, me chingan. Definitivo. Si yo subo un video de Televisa, me chingan. Entonces, ellos no se tientan el corazón para perjudicarnos. Entonces, pues nosotros tampoco nos vamos a dejar. Les quería comentar esto porque es un verdadero abuso. Nuevamente, estas cadenas de desinformación, estos medios de paga, lucran con el trabajo de los demás. Sacan beneficio y todavía lo joden a uno. Yo ni siquiera me había dado cuenta que subieron el video allá. No me interesaba, no me meto a sus canales. Pero resulta que no, a más de eso, a más de llevarse los contenidos de otros, todavía meten una infracción para perjudicarte más. No nos vamos a dejar. Ya les informaré qué tal transcurre esto y a ver qué sucede. Saludos. Saludos.